El ganabé, el dulceo del ganabé, ese pues un portero, es una puta de caballero. Que onda bella comunidad, espero se encuentren muy bien. Y aquí su servidor, su compa Sergio Hyuga. Es que esperamos este gran partido contra las gallinas del América. Bueno, que sea un excelente partido, que obviamente nuestros diablos rojos del Toluca ganen. Y por qué no repetir el 6-0, pues se vale soñar. Pero aquí ya llegamos a nuestro templo sagrado, para ver cómo humillamos a estas mierdas del América. Y bueno, pues acompáñenme, vamos a, ya saben como siempre, nuestra rutina de siempre. Nos sumamos unos recostacos, ahora esta cuestión pues no vamos a poder chelear, por lo mismo de que me enfermé. Pero sin alcohol todo está chido. Así que acompáñenme comunidad y arriba a nuestros poderosísimos diablos rojos del Toluca. Aquí me encontré con una hermosa pareja de americaniza y una diébola de corazón. ¿Cuáles son tus nombres amigos? Emanuel Piñón. ¿Y tu nombre, amigo? Emanuel José. Ok, mucho gusto en conocerlos. ¿De dónde vienen? De San Patatecón. ¡Ahórale, qué padre! Muy bien, sabemos que este es un partido sumamente importante para Toluca y las Águilas del América. Quisiera preguntarles, ¿cuáles serían sus predicciones? Empezamos contigo. Pues yo le pongo unos 3-1. 3-1 a favor del Toluca, muy bien. ¿Y tu amigo? Un 2-1. A favor del... Claro, a favor del América siempre tiene que ser así. Muy bien. Y bueno, para finalizar, ¿ustedes considerarían que el Toluca contra América puede ser considerado un clásico? ¿Sí, no y por qué? Yo digo que sí, le tengo fe a mi equipo, eso es claro, y sí, yo digo que sí. ¿Y tu amigo, lo considerías un clásico? Sí, claro que sí, ya que desde hace años hay una rivalidad muy grande. El Toluca nos ha vencido en muchas ocasiones, en semifinales, nos ha dejado muchas veces fuera y creo que esta tiene que ser la buena. Ok, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias y buena suerte a ambos equipos. Gracias. 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 Y bueno. Muchísimas gracias. 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 La aventura. Nos vemos en el próximo video. Arriba siempre en Toluca. Y por siempre y para siempre que vaya y chinga a su madre en América.